Y desde el norte de Chile, Ijique, Marica, desde el sur de Perú, de Bolivia, arriba Sudamérica con Chalumare. Chalumare ¡Sí, ay, ay! ¿Dónde está mi negra bailando? Con la salla de tundiqui bailando Con la salla de tundiqui bailando ¿Dónde se ha metido mi negra? Cargada de su guaguita bailando Cargada de su guaguita bailando Negra zamba, coge tu mante, siempre adelante Negra zamba, coge tu mante, siempre adelante Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Melito Para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Melito Para la fiesta de los negritos Pero caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Está durmiendo en su caballo Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Está durmiendo en su caballo Está durmiendo en su caballo Ya nos vamos, ya nos vamos bailando, ya nos vamos, ya nos vamos cantando Con la salla de Tundiki bailando 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 Negra samba, coge tu mante, siempre adelante 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 No, 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 no Enhorabuena